Batman y Alfred, los dos personajes más icónicos de la saga de Batman. Claudio, no es la primera vez que pones voz a Batman, ya las he hecho en ocasiones diferentes, como con Christian Bale. En esta ocasión ha sido muy diferente el trabajo, pero claro, el tono, el ritmo, la parte del guión, evidentemente. Sí, es completamente diferente, es otro Batman, es un Batman basado en los defectos de Batman y que se ríe de ellos. Además el trabajo de Will Arnett es espectacular, el actor que ha puesto la voz en original, y para mí ha sido un reto estar a su nivel. Pero es tan diferente que me he divertido mucho, he procurado y espero que la gente se divierta tanto como nosotros nos hemos divertido haciendo la película. Pues en tu caso eres un tipo muy elegante y interpretas al más elegante de la película de Batman, Alfred. ¿Cómo ha sido una vez tu primera experiencia? Ya has participado en Piratas, por ejemplo. ¿Cómo ha sido la experiencia de poner voz a Alfred? Pues lo decíamos antes, un reto y un regalo. Regalo porque es un personaje icónico que a cualquier actor nos gustaría poder doblar. Pero un reto porque, claro, yo tenía de referente a Ralph Fiennes en el doblaje inglés y a Claudio dándome la réplica, entonces me lo ponían en el listón muy alto. Pero bueno, he apelado mucho a la educación, a los buenos valores para poder sacar a ese personaje que le puede llegar a decir a Batman lo que nadie se atreve a decirlo, porque se lo dice desde el amor y desde la educación. Y entonces se convierte en su padre, en su amigo, en su conciencia y le puede decir las mayores barbaridades. Pero él puede hacerlo porque, bueno, aparte de porque no es solamente que apela a las buenas maneras, a la educación, sino que apela a los núcleos familiares en cualquiera de sus formas. Y apela al amor de alguien que ha criado a Bruce y que, por lo tanto, le puede permitir erigirse en consejero. Pero además, si Batman es diferente, Alfred también es diferente. Y en esta ocasión debemos incluso mancharse las manos y a pie de guerra. Es decir, cosa que no habíamos visto en la trilogía de Batman, por ejemplo. ¿Cómo han sido esas escenas de acción? Bueno, pues muy divertidas, muy divertidas. Y ahí, sí, en esas escenas de acción estás todavía mucho más sujeto a la técnica y a los profesionales que te saben decir. Porque, claro, tú te doblas solo en una pista y tú vete a esta acción, pero te parece que está pobre. Porque, claro, estás viendo una imagen que no, pero dices, espera, confía, que hay que meter la pista de Claudio y la pista de tal y la pista de Pascual. Y al final, cuando ves todas las pistas juntas, dices, coño, ahora sí que me creo, me creo esto. Y además te reconoces, ahí tu aportación la oyes y da mucho gustito. Claudio, en tu caso conoces bien el personaje de Batman. ¿Cuál es la principal diferencia de estas Batman? Porque el egoísmo, que es muy ególatra, muy egoísta. ¿Cuál es la principal diferencia con el Batman clásico, digamos? Lo bueno, la principal diferencia es que este es un niño grande, pero aún no lo sabe. Sabe que es un niño grande, pero no sabe que es un niño. Entonces tiene que hacer frente a determinados tips en la vida de cada persona, como son la familia, la soledad, aprender a compartir, aprender a formar equipo. Que en esta película se le ponen enfrente a Batman, sobre todo gracias a la labor de Alfred, y tiene que reconocerlos, enfrentarlos y aceptarlos. Entonces es un Batman muy diferente. Y encima va a tener que sacar un cierto instinto paternal, porque Robin es una relación diferente a la que estábamos acostumbrados a ver. Claro, pero él se encuentra de repente con un hijo adoptado. Se lo dice Alfred, el que adoptó esto es la gala. ¿Qué? Hombre, que se estaba haciendo sarcástico, no me hagáis esto. Enfrentarse a un niño que encima le idolatra, porque es un huérfano del orfanato que él también lleva, el orfanato de Gotham. Enfrentarse a todo eso y cargarse esa mochila es como, bueno, ¿y qué hago yo ahora con este mocoso a mi lado pegado? Que encima es casi tan bueno como yo, que ya lo veréis en la película. Entonces le enfrenta a ese reto y las consecuencias son muy divertidas. José, ¿es capaz de ver las películas de animación una vez que le has puesto la voz y no fijarte? Es decir, ¿te sigues viendo todo el rato o consigues coger distancia? Es mucho más fácil que cuando haces pelis de carne y hueso. No, no, no. Yo en cuanto me pongo a ver la película me olvido de que la voz la he puesto yo y me pongo a disfrutar. Porque es que además es como hay que doblar estas películas y como hay que ir a verlas con el niño. Sacar el niño que todos llevamos dentro y los actores, dobladores, actores, actor. Es obligatorio que lo llevemos porque si no, olvídate. Y no, yo cuando ahí sí me puedo relajar y ver la película y vamos, y sé que en esta película lo que he escuchado hasta ahora me parece que es música celestial que va a hacer las delicias de tanto niños como mayores. Antes me hablabas de cómo habías rebuscado los valores de Alfred para crear el personaje. ¿Es muy diferente el trabajo previo en una película que vas a interpretar físicamente a una de doblaje? Sí, por supuesto, claro que es diferente. Hombre, son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando doblas tienes que sacar más al niño, a divertirte mucho y ponerte en manos de profesionales que te saben dirigir. Yo cuando trabajo en una película normal, en mi hueso, pues es un proceso mucho más largo que yo además controlo y domino. Y lo que es la construcción del personaje, que siempre apelo al teatro. Bueno, yo no te podría contar mil cosas, pero vamos, que es diferente. Aquí yo creo que lo que hay que hacer más es jugar, divertirse y confiar en los profesionales. Claudio, ¿te gustan a ti las películas de superhéroes de que has estado tanto a decir qué es lo que más te gusta de los valores que transmiten este tipo de películas? Hombre, algunas que transmiten unos valores con los que puedo estar más o menos de acuerdo, pero lo que realmente voy es, en esas películas voy a disfrutar. Nos ofrecen un mundo imposible de alcanzar, un mundo que solamente hemos visto. Yo en el cómic, yo con mis primeros dineros como actor de doblaje con 12 años, salía, iba hacia el metro y me compraba un cómic. De Batman, además. Entonces, lo que nos ofrecen las películas no son valores, es un mundo en el que puedes alojarte durante el tiempo que dura la película, luego ya vuelves a ser tu mundo real, pero ese mundo es en el que todo es posible. Hemos hablado de diversión, de ritmo, ¿cómo recomendaríais al público la película, Batman la película? Pues es una peli divertida, una peli gamberra, que para todos los públicos va a hacer las delicias tanto de niños como de mayores, que es un fenómeno que está arrasando en todo el mundo, que habla de los valores familiares, que habla de lo que es el trabajo en equipo, que trabajando en equipo se llega mucho más lejos, y que es una delicia porque está hecho con una factura y con una técnica, que es que tanto un niño como un mayor, lo que decía Claudio, te permite durante hora y media evadirte de todo, de la realidad y vivir esa ficción. Pues muchísima suerte y ojalá nos vea muy pronto de nuevo. Muchas gracias. Adiós.